Muy buenas tardes amigos televidentes, un gusto nuevamente saludarlos desde los estudios de Señal Pacandé en nombre de Jonathan Prada y Eduardo Salcedo. Quiero agradecerle a la comunidad de Natagaima su acompañamiento, todo lo que hicieron por noticias de Señal Pacandé el año anterior. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por brindarnos su oportunidad de vernos y de vernos y de escucharnos de nuestras principales noticias para ustedes. Queremos en este año 2023 desearles a todos un feliz año, un abrazo muy especial y a todas las personas que estén dedicadas de salud, que Dios coloque la mano sobre ustedes para que se mejore. En cuanto a las noticias de este año queremos que ustedes en las diferentes veredas, en los diferentes barrios tengan su vocero, tengan su corresponsal por decirlo así. Queremos que los amigos de La Palmita que nos están diciendo que ellos quieren aportar con gusto en las veredas, en los barrios, que alguien tiene una dificultad en el barrio, que nosotros no podamos estar, envíenos su video, que nosotros con gusto lo vamos a pasar. Queremos estar muy pendientes de lo que sucede en Imbán, Montefrío, en Tamirco, en Pocharco, en todas las veredas del municipio de San Miguel, Balocá, en fin, de los cabildos, de los recuerdos indígenas. Queremos que ustedes también tengan su vocero. Nosotros vamos a salir los miércoles, vamos a ponernos de acuerdo con Jonathan para decir, hacemos dos salidas por semana. Entonces, eso es lo que queremos, que ustedes nos envíen al 321-463-5610, que es mi número de celular. Entonces, y con Jonathan Prada, ¿cuál es su número, Jonathan? El 319-750-5248. Entonces, a esos dos números ustedes pueden enviar los videos, que hay un problema en la vereda de Montefrío, con gusto, envíenos su video. Por favor, lo único que queremos decirles es que el celular, no lo graben así, parado el celular, sino acostado, para proyectar una mejor imagen de lo que ustedes nos están enviando. A los amigos, a las personas que están cerca, a los basureros, que arrojan basura. Bueno, todo esto queremos que ustedes estén muy atentos en este año 2023. Para este año 2023, hoy 25 de enero del año 2023, quiero presentarles las siguientes noticias. Estuvimos en la clausura musical en la Gustavo Perdomo Ávila, excelente el trabajo que hicieron los profesores Freddy Poveda y Carlos Cataña. Igualmente, algo interesante que sucedió en el municipio de Natagaima, fue el homenaje que se le rindió al señor Beatela, también en la Casa de la Cultura. Otra noticia súper importante fue, estuvimos acompañando a los cuerpos de bomberos de Natagaima en la ciudad de Alvarado. Y una noticia que ya comenzó a salir en las redes sociales, es el nuevo horario piloto que va a colocar la Alcaldía Municipal. Ya le estaremos diciendo de qué se trata el decreto y el audio del señor alcalde, el doctor Mauricio Andrade. Y también queremos decirle, en cuanto al transporte, hay muchas cosas para decirles a todos ustedes, amigos televidentes. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra primera noticia. Bienvenidos a la emisión de Pacandé, noticias con Eduardo Salcedo. Estuvimos en la clausura musical en la Gustavo Perdomo Ávila, excelente el trabajo que hicieron los profesores Freddy Poveda y Carlos Cataño. Estuvimos en la clausura de vacaciones musicales realizadas en el Colegio Gustavo Perdomo Ávila, en cabeza de los profesores Freddy Poveda y Carlos Cataño. Nos demostraron un trabajo de mes y medio con niños de varias edades y acompañados de padres de familia y amigos. Quiero resaltar este trabajo realizado por estos docentes que en su tiempo de descansos se alejaron de su familia para brindarles apoyo a sus estudiantes. ¿Pero que valió la pena? ¡Claro que valió la pena! Mirando lo que ellos realizaron en la tarima improvisada del Colegio Gustavo Perdomo Ávila. Y ellos, felices por su respaldo de los padres de familia, ya están haciendo la invitación para continuar realizando este tipo de eventos culturales y musicales en la Gustavo Perdomo Ávila. Me disculpan, este trabajo es un ejemplo para la Casa de la Cultura, que van a salir y nada de nada con un trabajo serio. Les invito para que vean estas imágenes. Como me encanta ver que está todo ocupado el espacio y si requerimos más y ya no hay ningún inconveniente, las conseguimos, las sacamos. Primero que todo, darle la bienvenida hoy a este espacio, darle las gracias a ustedes padres de familia porque confiaron en nosotros y pusieron en nuestras manos a esos niños que hoy van a ver ustedes el fruto del trabajo de mes y medio casi duro con ellos. En primer momento, darle las gracias a ustedes, darle las gracias a los niños por el compromiso, darle las gracias a mi familia por el apoyo que he tenido frente a este proyecto, a mi esposa, a mis hijos, darle las gracias al profesor, profesor, permítame, diga, al profesor Carlos Augusto, la persona que es el artífice del proceso musical que han desarrollado sus niños, el profesor Carlos Augusto Castaño, quien nos ha acompañado desde el año pasado y esperamos nos siga acompañando no sé cuántos años más. Profesor, a ustedes muchas gracias, de parte de los niños, de parte de los padres de familia y de parte mía. Darles las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, darle las gracias a nuestra institución educativa que nos ha acogido y decirles a ustedes padres de familia que hoy van a ver reflejado en este acto cultural que no va a ser muy grande, le pongo un espacio de una hora, hora y media, van a ver reflejado el trabajo de mes y medio arduo musical de sus hijos. ¡Gracias! 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 El bien termina ya Nacer, vivir, morir Amado en magdalena Las venas se hacen buenas Y alegrar el sucio La, 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 la La, 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 la Nacer, vivir, morir Amado en magdalena Las venas se hacen buenas Y alegrar el sucio La, 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 la Vino, grima Desde el parque Andrés Canto guerrero que baña La sangre que entraña alito en su ser, mito, leyenda y canciones que en la cantarición de Dios guapantes. Si tú sientes algún barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para aceptar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en el medio de todas y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, que sí, y que el mismo Dios está ahí. Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio. Llegué pronto a nuestro corazón, el amor que tú y vos nos dejó. Y el amor, ese amor, habrá Kinderán en nosotros, y en el pan de la unidad, y en el pan de la unidad, cristodános po'la pan. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros a nivel municipal, departamental y nacional, que es Tambores del Pacatello, un tema autóctono natalimuno. Vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, vamos a empezar con un tema muy conocido por todos nosotros, ¡Gracias! ¡Gracias! Son 10 niños nomás de todo este grupo, pero no se preocupen que todos van a tener cabida en este proceso. Ahora ya para terminar nuestro encuentro el día de hoy, quiero que veamos parte del trabajo que hicimos el año pasado con nuestros estudiantes de la institución educativa Gustavo Perdomo Ávila. Ahora le hago la invitación a las niñas integrantes de una modalidad ya, otro género musical, el cual espero que ustedes sea de su agrado, lo apreciemos. ¡Gracias! 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 permítame Irina un aplauso bien fuerte Irina que hoy cumpliendo 15 años las naciones y sus compañeros le quieren dar un detalle y espero que lo reciban ¿listo? a los 5 millones vale la pena ¡Gracias! ¡Gracias! Igualmente algo interesante que sucedió en el municipio de Natagaima fue el homenaje que se le rindió al señor Beatela también en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura se le rindió un pequeño homenaje al señor Beatela hombre polifacético que todo lo hacía y lo hacía bien hombre de paciencia y gratitud sin negarle un favor a nadie algunos invitados hicieron comentarios alusivos al señor Beatela también hubo la presentación de sus hijos uno de ellos compositor cuyo tema fue escuchado algo para resaltar fue la presentación del libro escrito por el maestro Luis Felipe García dedicado al señor Beatela que en 8 temas nos cuenta gran parte de la vida de un mago y pintor y polifacético como fue el señor Beatela Buenas noches y bienvenidos al conversatorio El Cerro de Pacante en los ojos de Gil y Artela Cardoso la huella histórica cultural y artística a la luz de los libros biográficos este competatorio rinde un sentido homenaje al maestro y al mini como le decían sus amigos cuando dejaban las huellas en las expresiones artísticas por el fortalecimiento y la identidad cultural y patrimonial que hoy a través de su creación del emblemático escudo de figura central El Cerro de Pacante identifica a Natagaima como aporte real a la identidad histórica y cultural del municipio de Natagaima en vida tuvimos la oportunidad de hacer enormes reconocimientos nos dio la pandemia la virtud y la vida la oportunidad y sobre todo la imagen y salud de don Angel Beatela Cardoso de esperar los años de histórica cambio en la humanidad ocasionado por un virus del oriente lejano llamado COVID-19 y en el cual sin precedentes tuvimos que cambiar muchos de nuestros hábitos costumbres y demás actuaciones cotidianas que adelantamos y fue precisamente el San Juan que tuvo que haberse postergado porque en el primer momento tuvo que por cultura y creación se honra aquellas personas que han hecho un aporte significativo a la cultura trademuna y por supuesto haber creado el escudo de Natagaima haber podido consolidar esa figura imaginaria y plasmarla en un lienzo con la genialidad que tenía la don Angel Beatela así a lo largo de su vida a lo largo del recorrido de toda su existencia nos demostró con su tono osado con su humildad herencia con su talento y con su sin igual comportamiento social un referente de la cultura uno a diario en este cargo se encuentra frente a ciudadanos y frente a personas que le preguntan ¿cuál sería el mejor método para conservar para que se fortalezca el nombre de Mercado de Folclor de Colombia? y yo pienso que la varita mágica de la ramita sin igualdad la tenemos todos los que amamos que deseamos que este municipio trascienda a lo largo de la historia no regional sino nacional a la cual tenemos que aportarle por eso este tipo de eventos como el que hoy se marca historia se marca un hito por iniciativa de una familia por conversaciones largas y extensas en cabeza de la realidad yateca tuvimos la idea de generar una escena de concertación obviamente las puertas abiertas para todos quienes generaron quisieran estar hoy aquí hacer un aporte de vivencias porque la historia se construye precisamente con anécdotas con vivencias con experiencias en la gente de los 22 impactos en el conocimiento que se entregan anualmente a 16 figuras a nivel nacional que se han destacado por empresarios en política sociedad economía cultura el equipo de jurados tomó una decisión y fue entregue la convención del jurado especial de la alcaldía municipal de Nantacaiba cabeza del doctor Mauricio Andrade por institución territorial del 2022 el ganador pues comparte este título con la alcaldía de Zipatira de Cundinamarca le damos un recuerdo de sus actividades bueno y se llevó de esa gran satisfacción le pito Dios él alcanzó a leer muchas páginas del libro lo tuvo en sus manos le dio vida y pues fue con esa gran satisfacción su carácter todo lo que él aportó lo mejor de sus hijos sus nietos en fin sus familiares sus hermanos en todo está esto resumido estas fotografías que ustedes van a estar viendo son parte de un álbum de familiar que aportó en el capítulo quinto pues hay algunos aspectos ambientales de lo que fue lo que es la ambientación histórica de los seres humanos no él siempre fue una persona muy acorde en general de todas estas cosas está está siempre en la visión del cerro de Macanté en los ojos del maestro Silvia de la Cartoso estaba ese ícono ese símbolo muchas gracias el maestro Julio García por esta exposición ahora vamos a tener las palabras de Sander Tevía Piatela nieto de gran maestro ¡Gracias! 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 Quiero hacer extensivo este regalo también para tu familia mis hermanos que están acá mis hermanos Ramárez Toetia Carlos Julio los nietos los abrigos los niños todos es un trago de todos que los abanen a todos son importantes de mi vida mi padre y el yo creo que vamos a dejar una regla para tener un sitio especial aquí en Natacaima claro y muy amable le agradezco a todos muy amable otra noticia super importante estuvimos acompañando a los cuerpos de bomberos de Natacaima en la ciudad de Alvarado en el acompañamiento que el canal señal Pacandé hizo a nuestros amigos del cuerpo de bomberos voluntarios de Natacaima al terminar los niveles de estudio 1 y 2 contamos con la presencia del señor alcalde de Alvarado el doctor Henry Herrera Villa quien de una manera directa ofreció su apoyo unánime a los amigos del cuerpo bomberos del municipio de Alvarado igualmente contamos con la presencia del doctor Mavricio Andrade y también con los comandantes de las estaciones de bomberos voluntarios de Alvarado el cabo Gustavo Gutiérrez Canal el comandante Carlos Sosa de Anzuategui y de Natacaima Ricardo Barrero contamos también con la presencia del subteniente Miguel Ángel Castillo Barboso coordinador del curso de los niveles 1 y 2 de bomberos del subcomandante de estación de Natacaima Ernesto Liz Navarro teniente Pedro Nel Patiño coordinador del departamento de bomberos del Tolima a los instructores sargento Juan Camilo del cuerpo bomberos de Ibagué y la doctora Claudia Patricia Clavijo de la universidad del Tolima en los temas que ellos estuvieron viendo en los niveles 1 y 2 curso de alturas manejo de material peligroso salvamiento acuático incendios forestales y estructurales entre otros donde se hizo entrega de certificados con registro de la dirección de bomberos nacional entrega de medallas menciones de honor y la presentación de una galería fotográfica así que yo los invito para que nos acompañen en este recorrido a la ciudad de Alvarado Tolima si nos encontramos aquí en el municipio de Alvarado ya para graduarnos de los niveles 1 y 2 de bomberos y todo en sí normal agradecerle al canal la presencia del municipio de Alvarado en esta graduación en la cual estará el municipio de Alvarado el municipio de Alzoategui el municipio de Natagaima y contamos con la presencia del inspector departamental de bomberos de Colombia el teniente Patiño gracias por ese gesto humano que ha tenido el canal con los bomberos del municipio de Natagaima pues se va a hacer la graduación de bomberos nivel 1 y 2 como técnicos en bomberos en atención de emergencia desastre manipulación y manejo de gases peligrosos rescate acuático tenemos todas las modalidades de toda forma pues la administración en el día de ayer dio nuevamente en funcionamiento el carro de bomberos que encontraba por fuera de servicios en beneficio de la comunidad Natagaima que siguen otros pasos aquí no paramos nosotros nos falta todavía mucho más capacitaciones así el año pasado gastamos cerca de 14 millones de pesos con el curso de bomberos con recursos propios en su mayoría para esto ¿por qué profesor? porque es que todo vale hoy día una capacitación de un curso de bomberos vale 600 mil pesos un curso de bomberos vale lo mismo 600 mil o sea hablamos de un millón 200 por cada unidad cuando entramos a hacer cursos de capacitación virtuales vale 200 300 400 un millón un millón 200 dependiendo entonces los recursos económicos que poseen los municipios son muy bajitos entonces hay que hacer un esfuerzo por eso es que en Natagaima hacemos empanadas tamales hacemos rifas para sacar adelante el beneficio es lo que busco es tener un bombero técnico preparado en atención de emergencias que tenga el conocimiento para realizar una eventualidad muy saludo cordial y fraterno especial para todos los amigos y amigas de Natagaima profe nos encontramos usted lo acaba de decir acá en el municipio de Alvarado al norte del departamento del Tolima es un acto de clausura muy importante para nuestro municipio que es de unos cursos nivel 1 nivel 2 de formación académica para nuestras unidades del cuerpo de bomberos de Natagaima muy satisfechos y muy contentos acá acompañándolos brindándoles respaldo y ratificando esa buena voluntad de trabajo que tenemos con el cuerpo de bomberos de Natagaima doctor para el año 2023 cómo va a ser ese acompañamiento de la administración con los amigos del cuerpo de bomberos de Natagaima nosotros tenemos un convenio ya le informamos notificamos a bomberos estamos a la espera que ellos compran unos documentos que deben recolectar para pasarlos para hacer el convenio vamos a hacer un convenio inicialmente de 4 meses usted entenderá que los recursos son limitados pero pues hemos puesto a disposición todo lo que sea de nuestra parte para ayudar al cuerpo de bomberos mantendremos el carro de bomberos tenemos un proyecto desde hace algunos años hace dos años hicimos un proyecto para una nueva estación del cuerpo de bomberos pero ha sido muy difícil porque no había harto convocatoria yo fui al cuerpo de bomberos de Bogotá nacional fuimos al ministerio del interior y siempre me han dicho que toca desesperar la convocatoria pero nunca ha salido vamos a aprovechar acá el espacio para preguntar qué se puede hacer para ver si conseguimos los recursos para hacer una una estación de bomberos acorde con nuestras necesidades y a la altura de lo que representa Natagaima a ustedes muchas gracias cuerpo de bomberos Natagaima yo creo que a ustedes nos enseñaron totalmente ese carisma esa familia de unión están muy distanciados lo que decía mi comandante pasaban muchos municipios para llegar a nuestro municipio pero aquí quedan nuevamente las puertas abiertas para cuando ustedes quieran venir así sea a vacacionar o a pasear están las puertas del municipio de Alvarado y si como usted me dice lo que estamos realizando en nuestro municipio son procesos de capacitación de día a día para así seguir luchando y aportando un granito arena para mejorar en nuestros municipios bomberos voluntarios de Natagaima tienen unas unidades muy especiales que dan todo por el todo lo que siempre he dicho dejan las familias dejan las comidas dejamos de dormir dejan de dormir para atender ese llamado de la comunidad donde ustedes lo que nos comenta el comandante tienen muchas emergencias totalmente y ellos dan todo entonces yo digo municipio de Natagaima aprovechen eso muchachos díganle gracias todos los días de pronto en la noche cuando ustedes se acuesten una pequeña oración para ellos para que cada día y cada instante que cuando salga una emergencia puedan salir a flote y que puedan ayudar a las personas nuevamente bienvenidos a nuestro municipio y cada día vamos a seguirnos capacitando y si la oportunidad se nos da de cada día seguirnos uniendo entre familia ahí estaremos muchas gracias por ustedes estén en nuestro municipio y gracias Dios los bendiga si este es un trabajo muy importante que se viene realizando precisamente en integración de los municipios de los cuerpos de bomberos de los municipios y precisamente para estar preparados para estar capacitados para poder atender cualquier situación de emergencia que lo requiera esto es muy importante y por eso estamos hoy aquí celebrando este es una el día de hoy es una ocasión muy especial porque estos bomberos están graduando están escalafonando se están preparando se están capacitando y precisamente eso es lo que buscamos nosotros estar al día en todo lo que son las normas en todo lo que en lo que son los implementos de la tecnología para el servicio de los bomberos voluntarios y una noticia que ya comenzó a salir en las redes sociales es el nuevo horario piloto que va a colocar la alcaldía municipal ya le estaremos diciendo de qué se trata el decreto y el audio del señor alcalde doctor Mauricio Andrade salud especial amigos y amigas de Natagaima hoy queremos darle una información muy importante a la opinión pública se ha tomado la decisión de hacer cambio en el horario del municipio mediante un decreto firmado en este mes de enero el decreto número 06 de enero del 2023 y después de hacer un estudio de varios meses de evaluación del comportamiento de la asistencia del público a los servicios que ofrece la alcaldía se ha tomado la decisión que a partir del 6 de febrero del 2023 y hasta el 7 de abril de este mismo año se adelantará una prueba piloto en la cual se cambiará el horario de atención al público y ya no será de martes a sábado sino que ahora atenderemos de lunes a viernes y se atenderá en el siguiente horario de lunes a jueves de 8 a 12 del día a 8 de la mañana a 12 del día y en la tarde de 2 de la tarde a 6 de la tarde los días viernes se atenderá de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4 de la tarde este cambio se hace con el objetivo de prestar un mejor servicio a la comunidad de brindar mejores oportunidades de articularnos con otras entidades del municipio y del orden departamental y nacional que también prestan este mismo horario y para garantizar el mejor acceso a los servicios que ofrece la alcaldía a nuestra población cambiamos para mejorar gracias por el apoyo de esta manera hagamos equipo trabajemos unidos por amor a Natagaima mil bendiciones pues bien amigos hemos llegado al final de noticias de señal Pacandé como siempre Jonathan Pradio Eduardo Salcedo deseoso Camilo Bautista deseosos de que nuestras noticias hayan llegado al corazón de cada uno de ustedes y como siempre les digo muchas gracias por permitirme llegar a sus hogares a sus hogares